Cuerza Ya está amaneciendo salgo a trabajar Seis de la mañana Y el sol ya calienta le está haciendo humear A mi motorcito En esta casera bien voy a canchar Pa' mi gasolina Y ahí en la parada me espera mi amada Con mi zahra ahora Pare nomás Dice una gordita Aunque esté llenito voy a acomodarme Bien a tu ladito Y una señorita me dice maestrito En esta esquinita hágalo parar Porque me voy a bajar Para todas las pasajeritas Este tipo lo hizo Yo tengo un micromote en los sesenta Igual que mi suegra Faroles brillando Faroles brillando Que hay el parachoque Y una señorita me dice maestrito En esta esquinita Háganlo parar Porque me voy a bajar Y me voy con mi carcachita Lina, gina, gina Wow Wow